Hola amigos de Andrés, bienvenidos al segundo partido de este FIFA Ultimate Game en esta temporada online, es el segundo partido que vamos a jugar, se veis que hemos jugado el primero, lo ganamos, pues no se muy bien, el resultado 2 a 1 creo, no se muy bien el marcador, a ver, aquí no lo veo, aquí se puede ver a lo mejor, goles a favor, goles marcados y goles encajados, pues hicimos un 3-2, un poquito, bueno, pues nos termina el partido, vamos a jugar el segundo partido, con esta plantilla de oro, que sabéis que es lo primero que nosotros hicimos, vale, y la elegimos de la liga, de la Premier League, pues bueno, por tener a Hunter, porque el número de jugadores de oro al inicio eran, los menos de la ley inglesa, ya iremos mejorando la plantilla, poquito a poco, pero bueno, estamos en la división 10, este es el segundo partido online que vamos a hacer, en FIFA Ultimate Team, y bueno, vamos a ver si vamos subiendo algunas divisiones, si vamos mejorando un poquito, ganando dinero, y demás, que es un poquito complicado, vamos a ver si encontramos un rival, a lo mejor en estas divisiones, es algo complicado, eh, obviamente aparecido uno, no sabemos si mejor, peor o no, pero bueno, tenemos aquí, a ver, yo en blanco, yo en blanco para que no haya problemas, y vamos a jugar así directamente, ¿no?, vamos a ver que equipo tiene el rival, menos que no le saldrá, aquí, bueno, pues tiene un equipo bastante bueno, 74, devaluación, química 70, buen delantero, coge un poquito por el lateral izquierdo, el defensa no está muy bien colocado, ese defensa de bronce, y lo demás, bueno, pues más o menos, no, vamos a ver si intentamos, eh, hacernos con el control del balón, ya sabéis, eh, saque de centro y los nervios ya tienen que estar, a flor de piel, comienza el encuentro, bien, perfecto, vamos a ir cerrando un poquito de huecos, en sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión, ni chicha ni limoná, el 4-4-2 habitual, lo mejor dicho, el 4-4-1, bien, bien, perfecto, hemos perdido ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, buscamos, el balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él, sí, señores, así se roba una pelota, menuda entrada, tuya mía, tuya mía, el pelota, puede haber peligro en esa jugada, qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto, buen intento, Alex Hunter, Alex Hunter, esto viene al recorte, Mejón tirado al suelo, ahí se adelanta el rival, después de esa gran ocasión, ahí fue, lo que hizo el, en esa ventaja, ¿no? Venga, seguimos ahí jugando, Creswell, 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 Barragán, para mí eso era falta, pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo, está merodeando el área rival, en busca de huecos, ahí lo tiene, venga, vamos ahí, empata, rápidamente, con un golazo muy bueno, con un golazo muy bueno, de toda la escuadra, mismo el quiebro, y vamos, empate uno, rápido, como ha entrado, arriba y a la derecha del marco rival, vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, uno a uno, venga, ahí, controlamos un poquito el, este más, acercándose con el balón controlado, a las inmediaciones de la portería contraria, vamos, salimos, venga, el córner, la pelota ha golpeado en uno de los hombres, que defendían, Fernández, bueno, cuidado ahí, como se ha jugado, nada, una pequeña falta ahí, a serio, lo abrimos, su velocidad le ha permitido interceptar un balón, que no lo ha fácil, hay ese balón para Hamper, más de malo, y el balón en el partido muy rápido, consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo, busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse, buena entrada, sí señor, noble, me va, Barragán, Providencia, la anticipación del defensor, Cleverly, ¿cuántos pases llevan ya Paco? ¡Qué bien lo están haciendo! ¡Vaya, la falda de juego! ¡Yo quiero ver esa repetición! ¡Buen trabajo de la defensa, y buen trabajo del linier! ¡Qué todo hay que decirlo! ¡La ocasión está ahí! ¡Rafael! ¡Vaya, vaya portero! ¡Vaya portero! ¡Gol en propia meta! ¡En apenas hueco, volvemos a, a salir, minuto 35, no se va a quitar de la cabeza, que ha marcado en su propia portería, noble, entra con decisión, y le quita el esférico, aunque no lo controla, ahí puede haber una oportunidad, ¡Rafael! ¡Hunter! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Vamooos! ¡Consigue recuperar el valor! ¡Rafael! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ah, ha pasado! ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Mueve bien el balón esperando que se produzca un hueco en la defensa! ¡Con qué clase están jugando! ¡Excelente tiro! ¡Bua! ¡A punto! ¡Se marchaba solo hacia la puerta! ¡Se la va a jugar! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡Mueve bien! ¡Se está intentando! ¡Desde ahí podría incluso tirar! al final al final, además se le ha chutado dos veces ha chutado muy poco dos veces y dos horas no consigue apoderarse de la pelota bien posicionado, evita el peligro Rafael la jugada acaba pronto y toca volver a presionar Cleverly controlan el partido y dispara hoy ha visto al portero adelantado y ha intentado batirlo por arriba pero no ha ejecutado el remate demasiado bien el balón queda suelto después de esa entrada por haber peligro en esa jugada busca la portería se lo fue y la paró intentamos está intentando provocar el fallo del rival el balón queda suelto tras esa entrada ahí está puede aprovechar el espacio no logran aprovechar la escapada y pierden la posesión la pelota queda libre y la pierden no consiguen encadenar tres pases seguidos no consiguen robar la pelota y será saque de banda busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse se le va empieza a su giro nervioso no se no se noble crezwell busca un compañero en la otra banda la jugada lleva peligro no hay nadie está en disposición de disparo nada de nada pierden la posesión y jugará el rival la pelota cambia de pies buena bola ha visto el hueco a las mil maravillas 20 minutos más y llegamos al momento del partido Paco balón dividido tras esa entrada la ocasión está ahí no se cabía aquí sacaran de córner tras ese cruce tan oportuno ya lo creo Manolo el jugador se marchaba solo hacia la puerta esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos cada vez más cerca de la portería rival no la casa que coño no consigue apoderarse de la pelota noble oportunidad gracias a ese pase genial penalti yo lo he visto yo lo he visto ojo que el árbitro ha decidido señalar el penalti y podría ponerse por delante vamos a ver porque puede ser muy importante para el partido madre mía no no ha conseguido controlar el spedico entramos en los últimos 10 minutos de partido ¡Qué malo balón, coño! ¡Madre mía! ¡Ahí ha habido falta! ¡Y no ha querido pitarla! ¡Puede haber una oportunidad! ¡No debería de ser! ¡Rafael! ¡Gol, gol, 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 gol! Todo nace de una falta que no ha querido pitar, ¿eh? Todo nace de una falta que no ha querido pitar. Todo nace de una falta que no ha querido pitar, ¿eh? ¡Qué golazo! Justo cuando parecía que todo estaba dicho. Este gol cambia completamente el rumbo del partido. El resultado marca ahora un 3-2 a nivel electrónico. ¡Venga, va, hombre! ¡Venga, hombre, vaya! ¡Venga, hombre, vaya! ¡Venga, va, hombre! ¡Y le pega fuerte! ¡Qué bien, Paco! ¡Corta el pase casi sin despeinarse! ¡Venga, hombre, otra falta ahí! ¡Otra falta! ¡Le no toca balón, tío! ¡Rafael! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡No ha tocado balón! ¡Busca el gol desde ahí! ¡Que bien la ha parado! ¡Y luego ha conseguido atraparla! No, no, tío, no, mira ¡Urrr! Ya lo saben, resultado de 3 a 2 Vaya forma de decidir un encuentro, Paco Ha sido un error terrible el que les ha permitido ganar el encuentro Pero a pesar de esta circunstancia creo que han dado mejor imagen y se han merecido la victoria Así que dentro de la injusticia que supone este hecho cortuito, un gol en propia meta El resultado me parece justo No me parece el resultado, a mi no me ha parecido justo el resultado Hemos fallado un penalti Hemos fallado un penalti además Hemos estado bastante mal Hemos estado bastante mal Vamos a ver las estadísticas, ah bueno no se si de aquí puedo ver las estadísticas o no Si de aquí puedo verla, mira 14 tiros a puerta O sea 14 tiros, 11 a puerta 56% de posición, o sea más posición Bastante más tiros Quiero que para mi el resultado no ha sido justo Pero bueno, no llevamos una derrota 3-2 en esta segunda jornada No nos queda más que continuar intentándolo En la próxima jornada nosotros amigos lo dejamos aquí Un saludo Desde el Andrés Desde el Andrés